Otra superproducción R.T.N. ¡Galemán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con los hombres Implacable con los malvados ¡Aquí es! ¡Galemán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio, la leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Galemán! El anciano hotelero despertó sobresaltado. Oh, son ustedes. Bienvenidos, señores. Frente a él estaba un hombre de negro custodiado por tres corpulentos marinos, serían ocultos entre las sombras que reinaban en la administración del hotelucho. Disculpen que me haya quedado dormido, pero a mi edad es difícil mantenerse despierto toda la noche. El hombre de negro permanecía inmóvil. Ella, el anciano, agregó. Ah, pero tengo listo lo que ustedes buscan. Allá arriba, en el último cuarto del hotel, están los huéspedes de honor. Vengan conmigo, los llevaré hasta allá. Avanzó hacia la desvenzijada escalera, volteando a ver al grupo. ¿Caldaron demasiado? No es cierto. De inque, en cuanto les hablara por teléfono, vendrían de inmediato. Ese fue el pacto. ¿Recuerda usted, señor? El hombre de negro no respondió. Únicamente se concretó a mirar a sus custodios, y estos comprendieron la señal. Avanzaron hacia la escalera siguiendo al viejo, que sonreía medio burlón y medio nervioso. No, no es fácil subir esa escalera a mis años, ¿verdad? Y yo me pregunto lo que sucedería si la policía se entera de todo esto. Tendría serios problemas, ¿no es cierto? Afortunadamente, el dinero que ustedes me han prometido dar a cambio de mi misión, me permitirá abandonar Macau esta misma noche. Trae el dinero, ¿verdad? ¡También! ¡Esta es casada para la brevia! No es usted muy cortés, que digamos, ¿verdad? Aviento que no me gustan los malos platos. Yo podría... Por segunda ocasión, el anciano fue empujado, vilmente cayendo en la escalera. Frunció los labios en queso de furia, pero ante la amenaza de aquellos desconocidos, se contuvo incorporándose lentamente. ¿Qué haces de acuerdo? No estamos para bromas, ¿eh? Los llevaré con los huéspedes, y daremos por terminado el negocio. Se la ganan cuanto antes, llevándose a esos, y todo en paz, ¿eh? ¡Síguenme! Reanudaron el avance, escaleras arriba, como sombras de fantasmas, en busca de víctimas. La puerta del cuartucho se abrió lentamente, y el anciano oriental miró hacia el interior. Y ahí está todavía, bajo los efectos del narcótico que les di en la comida. Gente encabellelosa. El hombre de negro avanzó hacia Calimán, quien permanecía tirado boca abajo en el piso. ¡Sí! ¡Sí! Fue el que decidió más a caer vencido. Es fuerte como un todo, y tuve que... ¡Jeje! Darle una calicia con mi revólver, para que este final de dormirse. ¡Jeje! El hombre de negro avanzó hacia la desventizada mesa, donde se encontraban el pequeño Solín y el príncipe. sin sentido. ¿Los examinó? Ajá. Son ellos. No hay duda. Miró hacia la ventana, donde Sam Pio, el asiático, estaba desmayado y... Son ellos. No hay duda. Al fin los encontramos. No hay duda. El hombre de negro señaló hacia las víctimas del narcótico. Tenemos que sacarlos de aquí. Señaló hacia uno de sus guardaespaldas. ¡Tú! Encárgate de Calimán. Échalo sobre tus espaldas. Y prepárate. Porque pesa demasiado. Mientras el corpulento marino se preparaba a levantar a Calimán y echarlo sobre su espalda, el viejo hotelero comentó para sí. ¿Qué, Calimán? Extraño nombre. Me parece haberlo escuchado en otra ocasión. Calimán. Calimán. ¡Tú! Carga, patalarita. Y tú, llévate al muchacho, amigo de Calimán. Avanzó así el pequeño príncipe que permanecía de bruces sobre la desdencidada mesa. Yo cargaré con el príncipe. ¿El príncipe? ¿Has dicho príncipe, señor? ¿Quieres decir que ese muchacho es un príncipe? Y me doy cuenta que mis huéspedes son gente importante. No es cierto. Llegaron de contrabando a Macau, ¿verdad? Alguien además de ustedes los persiguen. ¿Qué, Calimán? ¿No es acaso un detective internacional? Para mejor que no hagas tantos parados. Sí, Calimán, ahora lo recuerdo. Es un tipo que siempre anda en problemas, ¿no es cierto? Pero lo que le intriga es que hace un príncipe aquí. ¿Quién es? Lo tienen secuestrado. Lo van a matar. El hombre de negro se apartó del pequeño príncipe avanzando hacia el anciano. Hundió la mano derecha en el bolsillo del saco y empujó algo. Algo peligroso. Bien, amigo. Ha llegado el momento de ajustar cuentas. Mereces tu recompensa por este trabajo. Gracias, hijo. El trato fue que me entregarías mil dólares a cambio de entregarte a mis huéspedes, ¿no es cierto? Cumple mi parte y tú debes cumplir la tuya. Eh, por supuesto. Te has ganado la recompensa. Solo que, eh, eh, creo que mil dólares es poco dinero. Sí, poco. Me doy cuenta que tienes mucho interés por ellos. Además son grandes personajes. Calimán es conocido en todo el mundo. Luego entonces su vida vale mucho. Y considero que mil dólares a cambio de todo lo que es, eh, es muy poco. Ya. Permanencia. ¿Cuánto más quieres? Los ojos del asiático brillaron con codicia. Mmm, pues, eh, digamos, mil dólares por cada uno. ¿Has perdido el juicio? Sí, no es mucho. Cuatro mil dólares que sumados a la primera oferta se convierten en cinco. ¡Cinco mil! No es mucho tratándose de tan excelentes personas. ¿Verdad? El hombre de negro miró hacia sus guardaespaldas. Quienes permanecían inmóviles cargando a Calimán, Solín y San Pío. ¿Qué caso se daría si me negara a pagar esa cantidad? Oh, señor. Sería muy malo para todos ustedes. ¿No podrás impedir que salgamos de aquí? No, no, claro que no. Los hombres que te acompañan son muy fuertes. Y yo, un pobre viejo. Sin embargo, una vez que ustedes se hayan marchado, bastaría darte a la policía. Una sola llamada notificando lo sucedido y la policía de Macao estaría sobre ustedes esta misma noche. Son buenos policías. Son como pedos de presta que hoy tratean un rastro. Y siempre, siempre terminan por capturar su presa. ¿Tú no quieres verte en problemas, verdad? No, no. Por supuesto que no. Para evitar problemas, estoy dispuesto a todo. ¿Comprendes? A todo. Entonces, págame. El viejo estiró la mano temblorosa. Sus ojos brillaban con expresión de codicia. Págame cinco mil dólares. Oh, los denunciales. El hombre de negro avanzó un poco más hacia él. Su diestra opinió con fuerza algo en el interior del bolsillo de sus acorragén y la viense. No quiero tener más problemas esta noche. De acuerdo. No tendrás más problemas esta noche. Ni nunca. Aquí tienes lo que mereces. La famosa navaja empuñada por el hombre de negro se hundió en el vientre del oriental. ¡Oh, maldito traidor! La ambición es peligrosa, amigo mío. El anciano trató de constipar el equilibrio, pero sus piernas flaquearon. Sus manos se quejaban nerviosas en el vientre, tratando de evitar que la sangre fluyera impresionante. Y se desplomó como pardo, y su cuerpo se estremeció en escartores. Poco a poco quedó inmóvil, doblado sobre el vientre, tratando inútilmente de impedir que la vida se escapara por la mortal herida. El hombre de negro limpió la filosa navaja tinta en sangre, y la guardó en el bolsillo de su saco. ¡Vámonos, eh! ¡Negreja! Los guardaespaldas avanzaron hacia la puerta cargando a Calimán, al asiático San Pío, a Solín, mientras que el hombre de negro llevaba en sus brazos al pequeño príncipe Abel Karam. En la misérrima habitación, sólo quedaron rastros, vasijas con restos de Mejío Gohan, impregnado de narcótico, y el cadáver de un oriental, que había tratado de cobrar el precio de su traición, recibiendo una mortal cuchillada en el vientre. Calimán se estremeció. Era el primero en recobrar el sentido gracias a su asombrosa fuerza física. Sin embargo, un intenso dolor le taladraba el cerebro. Tenía los labios resecos, y en su garganta algo le impedía respirar libremente. Hizo un esfuerzo y se llevó la diestra hacia la nuca aflojándose débilmente. Entreabrió los ojos, y una luz roja lo hizo parpadear. El sonido plaimidero de música oriental taladraba sus oídos. El hombre de negro avanzó hacia él, ofreciéndole un vaso con líquido. Toma. Beba. El agua es lo mejor para contrarrestar los efectos de narcótico. Beba. Calimán hizo un esfuerzo por aclarar la visión. Solo veía una sombra y un vaso con agua cerca de sus labios. Parpadeó hasta que pudo ver aquel rostro. Oh, ¿eh? Oh, Boris. Boris. ¿Para nasar? El hombre de negro sonrió a Pabli. Es un placer volver a encontrarme, Calimán. Andy Beba. El agua es el mejor antídoto para la clase de narcótico que ustedes, sus compañeros, vivieron. Beba. Beba, Calimán. Con mano aún temblorosa, Calimán recibió el vaso. Lentamente lo llevó hasta sus labios. Bebió mientras Boris lo observaba sereno. Estaba en el interior de una habitación en penumbra. Solo aquella lámpara roja que iluminaba a Boris dándole un aspecto un tanto extraño les acompañaba. Gracias. Aún no comprendo lo que quiero. No trata de incorporarse. Conozco los efectos de ese narcótico oriental que les ministraron. Y sé que aún después de varios minutos debe pasar su efecto primero. El cerebro aún no puede funcionar normal. Quédese ahí, Calimán, un momento mientras se le pone del todo. Calimán se recargó sobre el muro. Estaba semirrecostado entre almohadones y cojines de terciopelo. Y aquella música plaimidera le molestaba. Oh, ¿dónde estamos? El azotano es un sitio muy especial. Un cabaret del barrio Guinze. No es muy cómodo, pero... Es al menos seguro. Las ideas empezaban a aclararse en el cerebro de Calimán. Sus azules ojos se movieron inquietos mirando hacia los rincones de aquella habitación subterránea. Y son... El príncipe escuere. Y son a salvo. Pérez. Señaló con la diestra hacia el extremo opuesto de la habitación. Y Calimán pudo descubrir a sus pequeños amigos, tendidos entre cojines multicolores, en posición grotesca, como de muñecos, a quienes se les había cortado el hilo y quedaran desarticulados. ¿Están bien? Sí, sí, claro. Aunque la dosis de narcótico que ingerieron los tendrán dormidos. ¿Y Sam? ¿Y esa Sam? A su espalda. Calimán giró lentamente la cabeza, tratando de mirar hacia un cuarto adjunto. Y pudo ver la sombra de un hombre tendido en el piso boca arriba, con los brazos extendidos, como muerto. ¿Esta... ¿Esta no hay? No, no, no. Al igual que hasta de solo bajo los efectos de narcótico. Cayeron en la trampa fácilmente, ¿eh, Calimán? ¿Fueron narcotizados de la manera más sencilla? Sí, sí. De vos, Parque. Cometimos un grave error. La comida del viejo del hotel. Estaba impregnado de narcótico. Lo descubrí demasiado tarde. Sin embargo, ello sirvió para que nos reuniéramos todos. Y ese hombre, el viejo del hotel, es uno de sus agentes. No. Simplemente un contacto. Yo ignoraba cómo y cuándo llegarían ustedes a Macau. Así fue, ordené a todos mis agentes que estuvieran a la expectativa. Ellos se encargaron de hablar con contactos y ponerlos en sobreaviso para que en cuanto supieran de unos objetivos que llegaran de contrabando al puerto, nos lo hicieran saber. Ay, Calimán. El plan dio resultado. El viejo del hotel informó a uno de mis agentes que tenía unos huéspedes muy singulares. Un hombre vestido a la usanja hindú. Fuerte y vigoroso. Acompañado de un chino y dos muchachos. Y eso fue todo. Desde un principio supe que se trataba de a ustedes y no dudé un solo momento mientras la parna al hotel. ¿Y por qué el narcótico? Hubiera sido más sencillo que el viejo. Nos explicara todo. La reunión con usted hubiera sido sin violencia y sin narcótico. Bueno, ellos tienen sus propios métodos. El viejo juzgó necesario dejarlos fuera de combate. Conmigo fue un poco más violento. Oh, tengo la vida en la cabeza. Sí, Calimán. Usted resistía los efectos del narcótico. Y el viejo lo golpeó duramente. Pero no has de cuidado de ser herida, Calimán. Me gustaría hablar con ese hombre y darle las gracias por sus atenciones. No, no podrá hacerlo, Calimán. El viejo está muerto. Calimán miró en interrogante a Boris. ¿Qué dice? ¿Muerto? Había obligado a darle muerte. Quería pasarse de listo y siquiera el doble de tener adementido. Además, consideré que era capaz de traicionarnos. Bien podía denunciarnos a la policía o a nuestros enemigos. Y en traición una vez lo hace siempre, Calimán. Ah, y tuvo que matar. No había más remedio. Ah, no estoy de acuerdo con sus métodos, Boris. Pero una vida humana debe respetarse siempre. Ah, vamos, Calimán. Qué importancia tiene la vida de un desesperado, su plomo. Era una rata, rival. Era un ser humano, Boris. Una vida. Jamás mis manos se han manchado con la sangre de un semejante. Jamás he matado a alguien. Y no permito que a alguien lo hagan para la enemistad. Compréndete. En esta aventura debemos pensar en salvarnos a cualquier precio. Jamás sacrifican a un semejante. ¿Qué no se da cuenta, Calimán? Ese hombre sabía de nosotros. En cualquier momento podría denunciarnos a nuestros enemigos. Recuerde que esos miserables asesinos están sobre nuestra pista. Y si descubren que estamos en Macao, nos atacarán al igual que lo han hecho en otra ocasión. ¿Qué es usted de ahí afuera? ¡Oye, que es el día, Calimán! Oh, sí. Liraron hacia la puerta de entrada de la habitación y... Vieron entrada uno de los guardaespaldas de Boris. Y un casquíes trataba de advertir algo y luego se desplomó. ¡Viene, viene, Calimán! Es uno de mis agentes. ¡Dejaba allá afuera! ¿Y ahora? Lo han matado. Tiene un cuchillo clavado en esa sanidad. Oh, sus preocupaciones han sido inútiles, Boris. Nuestros enemigos saben que estamos en Macao. Sus enemigos habrán descubierto su escondite. Calimán y sus amigos perderán la vida en Macao. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar... ...o la emoción de una aventura... ...o la belleza de una mujer... ¡Ahí está! Calimán, el hombre increíble... Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.